¿Cuál será el equipo? ¿Cuál será? ¿De acá o de otro lado? Hay que ver si hay propuestas. Bueno, ¿hablamos de tecnología? Sí, de WhatsApp. ¿Hay más información? Sí, rumores. Son rumores tan confirmados que WhatsApp está preparando las llamadas de voz. Las llamadas tipo Viber, Skype. La cuestión es que en la versión beta del próximo... de la próxima versión, valga la redundancia, se puede ver que hay llamadas entrantes y salientes de WhatsApp. Esto significa que quienes tengan la opción de probar esta nueva versión, van a poder hacer uso de justamente lo que se viene. ¿Cómo va a funcionar? No en el mismo chat de la pantalla de WhatsApp, sino que va a ser una especie de aplicación paralela que nos va a permitir llamar a nuestros contactos, colgar, tener altavoz y algún que otro accesorio, como les decía, tipo Viber. Es una aplicación que utiliza las llamadas por voz IP, que ya es más que común, y que Facebook viene desarrollando hace algún tiempo. Recordamos que lo compró el año pasado a WhatsApp por un montón de millones de dólares, que la empresa ya tiene 600 mil millones de usuarios y que se mandan también 700 millones de fotos por día. Es más, tiene la mayor base de datos del mundo de intercambio de mensajes. Pero por el momento solo se podía presionar el micrófono en los mensajes y dejar un mensaje cual walkie talkie grabado. Bueno, se ve que en la próxima versión se va a venir la posibilidad de llamar. Va a quedar el registro de llamadas y va a ser ordenado de alguna especie de favoritos con tus contactos. Bueno, más información para Facebook. Ahora va a escuchar todas nuestras conversaciones. Esto es un chico que supone que conversaciones cifradas como lo son desde hace no mucho los chats que circulan por WhatsApp. Y además dijiste que se puede hacer chat de grupos de 100 personas. No lo intenté y no lo quiero intentar. Y ahora que ya 4 o 5 personas vienen las fiestas les cuento que hay muchas maneras. Si WhatsApp colapsa es decir, no va a colapsar WhatsApp lo que va a colapsar es el 3G. Aprovechen el Wi-Fi para comunicarse. Las llamadas telefónicas y los mensajes de texto también van a estar complicados. Hoy a la noche sabemos por qué porque las comunicaciones no están muy bien. Todavía el 4G no lo tiene nadie. Lo están probando algunos pocos elegidos. Pero por ejemplo a través de Facebook si tienen una buena conexión Wi-Fi van a poder vieron que el chat el mensajero de Facebook tiene la opción de llamar. La verdad que la calidad de esa llamada telefónica es mucho mejor que quizás la de Skype porque Skype te requiere más poder de procesamiento de la computadora del celular. Así que hay muchas opciones para comunicarse esta noche. Viber, WhatsApp, Telegram, Line que es el otro mensajero que es el BlackBerry Messenger y si no el chat de Facebook. Gracias. No hay excusas para la suegra, el suegro. ¿Usted lo hizo por algo en particular? No, no, no.